¡Gotta have some hustle! ¡Gotta have some love tonight! ¡No, no! Jueves 5 de septiembre, mis queridos amigos, aquí, absolutamente en vivo y en directo para ustedes, Raquel. ¿Cómo están? Muy, muy buena noche. Nosotros muy contentos porque hoy día cantó Gardel, y sobre todo porque es la noche de Marlene Oliva, y que está en tu vela. Por favor, desfila porque te ves estupenda. Es como Warner Brothers, como la mujer de la... ¿Sí o no? ¿Tú ves? ¡Qué lindo el color además! ¡Mira! ¡El color! Es como Jessica Brown. ¡Rabbit Juice! ¿De dónde es este vestido? Este vestido es unique. Está en Alonso de Córdoba, la tienda. Sí, precioso. Muy cerquita de Chelo Milano Café, por ahí. Oye, lo bueno es que va a pasar septiembre y vamos a poder celebrar el cumpleaños de Marlene. ¡Ay, sí! Porque es el 14. Es el 14, pero como estamos ampliando Chelo Milano Café, lo vamos a hacer en la terraza nueva. ¡Bonita! ¡Bien! En la nueva terraza de Chelo Milano en Alonso de Córdoba. Y están todos imitados. Sí, porque todavía no nos vamos. Ni siquiera que yo lo conozco por fuera. ¿Va a ser grande o es una celebración más íntima? Yo creo que 50 personas será. ¡Ah, bien! ¡Más o menos! ¡Más o menos! Sí, el grupo de nosotros, exacto. Sumando camarógrafos, asistentes, todo. ¡Qué bueno! ¡Excelente! Todo el equipo. ¿De qué va a hablar hoy día, mi querida Marlene? Oye, vengo con un tema bien entretenido. A ver. Oye, las típicas frases que decimos los chilenos y ningún extranjero las entiende. ¡Ah, qué bueno! ¡Ah! No adelantes nada. No son el significado. Ya, pero no adelantes nada. No, no voy a decir nada. Porque también traemos música. Música. La cantante mexicana más famosa de todos los chilenos. ¡Bien! A mí me gustó, me gustó eso. Y la música mexicana. O sea, lo va a pasar bien. Lo va a pasar bien. Porque así comienza. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Si eres cliente de televisión BTR, tienes el poder. Porque tienes incluido Prime Video sin costo adicional para que disfrutes del estreno de la nueva temporada de El Señor de los Anillos. Sí, El Señor de los Anillos. Los anillos de poder. Así que contrata al doble pack premium de BTR por solo $30,990 pesos y por seis meses. $30,990 pesos mensuales por seis meses. Maravilloso. No te pierdas este tremendo estreno BTR. Nunca dejes de descubrir. Oye, es increíble. Les voy a contar algo. ¿Qué pasó? Les voy a contar algo. ¿Qué pasó? Que ahora la productora me pasa un billete. Me dice, tómate, lo dejaron. Que el otro día fui a comer con unos amigos. Ya. Una comía reunión de negocio. Y no sé si a usted les ha pasado muchos autos de alta gama. De alta gama. De alta gama. Ya. La verdad que eran tres hombres. Una, la polola de uno de ellos y yo. Y lo más increíble ya terminó la comida como tarde. Nos fuimos a nuestros autos, pedimos nuestros autos. Y típico que, claro, los restaurantes tienen vale parking. Sí. Y típico o no, los hombres jamás andan con sencillos. Es cierto. Costaba cinco lucas por auto. Siempre tarjeta débito. Claro, entonces se complicó que la máquina no funcionaba. Entonces yo dije, ah, esta es la vía. Entonces yo dije, no se preocupe. Le dije yo, por favor. No hagan, no se hagan problema. Yo les pago el valet parking. Obvio, obvio. Ustedes comprendan. Estos tipos de ejecutivos top autos de alta gama. Que una mujer les pague el valet parking. Es raro, claro. Es lo más denigrante y vergonzoso para ellos. Totalmente, total. Entonces el señor del valet parking me decía, O sea, Raquel, muchas gracias. Me facilitó la historia. Le dije, no se preocupe. Porque este billetito es la inversión más grande que voy a hacer con estos señores. Obvio. Obviamente ellos no lo pudieron soportar y vinieron al canal y me dejaron el dinero. ¿Te pagaron? Me devolvieron el dinero que yo les había pagado de cada auto. A ver, no era necesario, no era necesario. Qué lata, porque yo dije, aquí quedan, pero endeudados conmigo para el resto de la vida. Claro. Pero fíjate que cuentas claras conservan la amistad. A mí me carga quedar debiendo plata, aunque sea dos lucas. Escucha una cosa. Nunca los hombres tienen. De repente no les funciona el cuento del TAC, la plata para el peaje. Nunca andan con sencillo, que no les funciona la tarjeta y tienen que pagar. Pero las mujeres siempre andamos con moneda, con sencillo, con todo. Es cierto. Lo que pasa es que ahora cada vez se ocupa menos el efectivo por Rachel. Ese es el tema. Bueno, dicen que al final el billete físico va a desaparecer. A mí me gusta el billete. Yo por lo menos ando siempre con la lucha. Ojalá que no desaparezca. De hecho, el cheque ya prácticamente no se está usando, muy poco. El cheque. El cheque, sí. Yo de repente la otra vez fui a pagar algo y pregunté, oiga, y se puede pagar como, no sé, pues en seis cheques. No, nosotros no aceptamos el cheque. Tarjeta de crédito, hasta ahí. Sí, claro. Pero ya el cheque cada vez menos. Último tarjeta de crédito en cuotas. En cuotas, claro. Sí, pero si tú yo te pido plata prestada. A mí me gusta dejar un documento. Sí, ponte tú que yo necesite plata. Pero depende de la cantidad de plata. Ah, no, pero igual. Igual, ponte tú que te vayas en un viaje. Yo te digo, ¿sabes qué? Viñuela, José, me faltan, ponte tú dos palos. Ya. Porque no me pagaron. Entonces te los presto. Sí. Sí, pero yo digo, ok, perfecto. Hagamos algo. No, yo te dejo un cheque. Ponte tú que a mí me pase algo. ¿Quién te va a pagar esos dos palos? Sí, pues verdad. Ah, pero entonces sí. O dejar un documento escrito, como filmado. No, yo te dejo el cheque. Ah, no, ya. ¿Cómo hay otros que les encanta quedarte viendo plata? Sí. Sí. Te cuentan la historia. Ah, te cuentan la historia. Te cuentan la historia. No pagaron de vento, no pagaron las cosas. Oye, a propósito de eso, yo cuando estaba partiendo en Mecano, me llevaron, bueno, uno las hacía todas porque era cabrón chico. Entonces realmente me llama un productor de Copiapó, de Copiapó, nunca se van a olvidar. Y me dice, oye, mira, te estoy llamando para que hagamos unos eventos. Ah, ¿no era de Viña? No, no, no. No es otro. Porque la más lente puede recomendar uno que no paga nunca. Bueno, a mí me llamó uno que era de Vallenar. Primero, Vallenar. Entonces dijo, Copiapó, vamos a un evento en Copiapó, compadre, ahí nos vamos a ir en Bú a Vallenar. De Copiapó a Vallenar. Me mandé a Copiapó, después en Bú en la noche a Vallenar. Y le dije, ya, y el hotel, acá. En esta pensión vas a dormir. Dormir una pensión así, pero heavy, ya, fíjelo. ¿Cómo se llama la pensión? No era la pensión. No era Soto. No era Soto. No era Soto. Yo era inocente. Bueno, ya, andaba con la tontera que a uno se lo cagaban. Entonces llego ahí y me dice, no, sí, tranquilo. Si después actúa nomás como a las 3 de la mañana en una discoteca y te va a pagar. Ya, perfecto. Bueno, llego y la discoteca no estaba muy llena. Entonces, cuando salí de la discoteca, el cabello me pasa una plata y me dice, bueno, ¿tú cachás que la discoteca no se cumplieron mucho las expectativas? No se anduvo llenando, así que lamentablemente no hay caja para poder pagar. ¿Qué del bordero? No, pues ahí le dije, ¿qué culpa tengo yo, viejo, si tú me llevas? Bueno, éramos chicos. Por eso hay que cobrar por adelantado. Hay que cobrar por adelantado. Sí, hay que cobrar por adelantado. Había aprendido a los 22 años. Sí, siempre hay que pedir el 50% antes de subirse al escenario. Sí, y 50% porque a veces te puede pasar que el evento se suspenda, pero a ti te pagan el 50% igual. No, lo correcto es cuando alguien quiere reservarte una fecha, el 50% para reservar la fecha. Porque si no esa fecha, pues tú la pierdes. Tú la pierdes, exacto. Sí, por ejemplo, yo tuve un amigo que ya no es amigo mío. Me invitaron a un cumpleaños, entonces me dijo, ya, encárgate tú del regalo. Yo compré el regalo. Ya. El transporte, unas plantas tres metros y medio, llegaron al lugar que no era Santiago. Seguro. Seguro. Era carretera, entonces hay que pagar el flet y todo. Había que mandar el regalo. Había que mandarlo a dejar y todo. ¿En serio? Y hasta el día de hoy vos no me lo pagáis. No. Bueno, yo tenía una amiga que efectivamente yo le dije, oye, compra tú la planta, pero después yo a esa amiga la llamé. No, no la planta. Varias plantas. Espérate, la llamé y le dije, escúchame, te voy a pagar las plantas, pero además te quiero hacer un regalo, le dije yo, porque tu generosidad. Y le regalé un quitasol, que ahí tenía el quitasol botado, no lo había ocupado. Era un trueque, no era trueque. No, no era trueque. No, no, no. Se lo quiero ver un regalo. O sea, regaló el quitasol en abril. ¿A dónde me voy a poner el quitasol? Ahí está el quitasol. El mejor quitasol que he comprado en mi vida se lo regalé a la Raquel. Qué maravilloso. Ese que se entierra que está dando vueltas. Sí, atómico. Ese. Pero lo regaló en abril y yo lo quería para el verano. Le regalé el quitasol y ahí quedó el quitasol junto con los corchos, quedaron las dos cosas arrumadas allá arriba. Pero tengo harto corcho como para tapar los corchos. Ahora voy a seguir tirando corchos. Sí, total. Pero sin nombre. Mejor sin nombre. Sin nombre. Sin nombre, Raquel. Porque nunca le pongan nombre a los corchos. Pero bueno ese cuadrito de los corchos. Sí. Uno abre una champaña. No, mientras está ahí en relación lindo el nombre de cuando terminás. ¿Y qué haces con los corchos? Y lo otro, no se hagan tatuajes con el nombre de la pareja. Porque siempre pasa que termináis y tenéis que estar haciendo un sol, una palmera, en fin. Exacto. Así que nunca. ¿Tú nunca te hiciste uno con...? No, es que a mí no me gustan los tatuajes. ¿En serio? No, ni aquí no me gustan. Qué bueno, porque yo me hice y estoy arrepentido. No, no tengo problema que la gente se los haga. La verdad es que yo no discrimino a ningún ser humano. Pero a mí, para mí no. Ya. Y Lorenzo tampoco. ¿Y un conejito atrás? Está bonito. Yo he visto en las mujeres cuando yo iba a estos otros. ¿A dónde te hacía el conejito? Las mujeres, no. Aquí atrás, atrás, se hacía la conejita. Pero donde sube, un poquito más arriba. Pero por qué un conejito. ¿Sabes lo otro que es bonito? Conejita Playboy. Lo otro que es bonito es... Ay, no escuchaste lo que dijo. Son unos vulgares. No. El otro que se ve muy lindo son las mujeres que de repente se hacen ese tatuaje como una rosa en el cuello así como bonito. El conejito Playboy es bonito. Ah, ¿sí, ah? Sí. ¿Tú no te has hecho ni uno? No, pues yo ya no. Pero la maldense lo podría hacer. ¿Tú nunca te has hecho un conejito? No. Tienes lindo cuerpo. Yo tengo un conejito. Se te cayó tu aro. Se te cayó el aro. Mira, se cae el aro. ¿Por qué tienes que decir se te cayó el aro? Pablo. Si uno se da cuenta cuando... Ahí, ahí. La gomita hasta vencía. No, es que le puse un ferrito. Ah, le puse una gomita. Le puse un doble contacto. En los chinos, escúchenme amiga, mira un dato. Dame un dato. Dame un dato. A mí se me caen siempre. Porque normalmente los tornillitos... Y sobre todo en los autos. Díjela que se siente de frente como quiera. Se ve estupenda. Es que no puedo estar... No, porque me enfocan de la cámara de helado y me carga la cámara de helado. Me gusta de frente. Bueno, los tornillitos de los aros normalmente se vencen y se caen los aros. Los chinos venden unas bolsitas con unas gomitas, que las gomitas tienen un hoyo y son prácticas para ponérselas en los aros. Oye, quiero decir una cosa. Muy barato. Quiero decir una cosa. Ya que la Raquel... De repente tenemos el comentario de María Inés Argandoña. Hoy día quiero... Ver una película. Mi comentario. De la película. Lo que pasa es que hay una película que a ti te va a encantar en Netflix que se llama Cuestión de Tiempo. No sé si la han visto. ¿De qué se trata? Es un gallo que no era muy agraciado físicamente y que tenía muy mala suerte en el amor con las chiquillas. Era como colorín. Se parecía como medio a Harry, pero Harry más pintoso. Pero no tenía nada así como para traer a la mujer. No, nada, nada, nada. Entonces el gallo un día, el papá lo llama... Bueno, tenía una hermana. Entonces que la hermana... Malen, por la dirección. Malen, hola, te estoy hablando. Sí, es que no. Es que tengo que decir una cuestión que ya tengo notada. O sea, yo algo callán para este programa. No, no, sí. Te voy a escuchar. Pero es que tenía que buscar el mensaje. Bueno, quería decir eso. Entonces el tipo estaba todo... Entonces tenían los veranos con los papás y todo tenía una hermana. La hermana invitada a amigas. Las amigas eran estupendas. ¿Qué edad tenía este tipo? Tenía unos 18... Ya, pero era entretenido o algo. No, buena, buena. Entonces el gallo llegaba y no lo pescaba mucho y todo. Y un día el papá llega y lo llama a su oficina y le dice... Te quiero contar un secreto familiar, le dice el papá. No soy hijo mío. No, no. ¿Qué? No, le dice... En nuestra familia siempre se ha dado por generaciones que los hombres tenemos un secreto. ¿Cuál le dice? Tenemos la posibilidad de viajar en el tiempo. Y él le dice... ¿Cómo, papá? ¿Cómo vas a viajar el tiempo? Ya me estás iliseando. No, no, no. Tú tienes que escoger un lugar oscuro de la casa. Un closet, algo así. Pones las manos, empuñas las manos. Cierras los ojos y vas a viajar donde tú quieras viajar. A la época que tú quieras viajar. Te dices... Ya, ya, te voy a creer, te voy a creer. Ya, voy a hacer la prueba. Voy a ir al closet pensando y se lo estaban agarrando. Ya, qué bueno. Y después de eso te... Te relajas y te caes tú. Oye, yo les quiero contar que yo tengo un primo. Tengo un primo que es mi primo regalón. Ya. Se llama Carlos Gintermeyer. ¿Gintermeyer? Carlos Gintermeyer. Ah, mierda. Y por la lea con Verónica. Ya. Yo le dije, primo, te digo algo. Encontraste a la compañera de tu vida. Ah. Ya la encontraste, primo. Yo creo que llegó el momento. ¿Te pidió tu aprobación? Siempre. Ah. Me pregunta. Ya. Yo le digo, ella es la... Ella es la mujer... Mi primo es... Profesional. Guapo. Un hombre serio. Un hombre responsable. Buena vista. Un amor. Un buen mozo. Un buen mozo. Mira, espectacular. Yo creo que el mejor yerno. Y resulta que los suegros de él. Ya. Edi y... Espérate. Edi y don Freddy. Edi y don Héctor. Ya. Que vienen los ángeles y cumplieron las bodas de oro. Ah, que lindo. Así que... Mira, yo no voy a decir nada, pero habrá señales. Estos caballeros pronto van a escuchar las campanitas. Ah, se van a casar. Pronto van a escuchar campanas, estoy segura. Qué lindo. Sí. ¿Y no saben? ¿Le estáis contando ahora? No, no saben. No, no. Porque él va a ir a pedir la mano de su mujer. Ah, pero ya saben. O sea, ya saben todo ya vos. Él la va a hacer a la antigua. Me dice, primo, a la antigua como corresponde. Pero Marlen, ellos nos ven por YouTube, le contactan todas las sorpresas. No eso, pero yo creo que va a suceder. Todavía no sucede, pero yo creo que va a suceder. Ah, o sea, ya está pasando. Ya pasó antes del programa. No, pero que se preparen. Que se preparen. Él es mi primo regalón. Y estoy segura que va a ser el mejor yerno que van a tener en su vida. Tiene que haber pasado antes del programa, si queréis, me imagino, ¿no? No, no ha pasado todavía. No sé, ya saben todo. Ya saben todo. Pero que se preparen. Que se preparen. A lo mejor le va a venir un infarto, ahora de emoción. Qué bueno. Oye, pero la mujer... Mira, su hija va a estar en las mejores manos del mundo. Qué lindo. Ay, qué lindo. Quería harto a tu primo. Lo quiero mucho. Qué bueno. Es un gran... Es que es un hermano. Bueno, después de esta noticia, que los señores no lo van a poder creer, porque era la sorpresa que le iba a dar el hijo. Nada como estar en las mejores manos. Porque están de aniversario de matrimonio ellos. Además, así que un abrazo grande. Segúrate. Un abrazo grande. Nos separamos 30 segundos y regresamos. Una cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en el 18. Se junta la fiesta más linda de Chile con la mejor para aliviar la sed y seguimos bailando una y otra y otra vez. Se junta un embasado en frío con los colores de la bandera y destapamos una cristal dieciochera. La única que nos refresca en cada celebración con más de 170 años de tradición. Cristal, más que refrescante, es re refrescante para aliviar la sed de Chile de juntarnos a disfrutar lo que nos une como país. Cristal, juntémonos. Ya. Ya. Entonces ya tenemos temita. La frase que decimos los chilenos y que los extranjeros como que no nos entienden. Eso, eso. Ah. Oye, bueno. Ah. 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 ¿Cuándo? ¿Yo? ¿A dónde? Nosotros nos damos nombres. Nosotros nos damos nombres. Al que le llegó, le llegó. El que sienta que le quedó el poncho, que se lo ponga. ¿O no? Sí, total. El otro día hablé de mi amigo ese que tenía... El que estaba casado y que tenía la sucursal. Y después que tú dijiste, bien, penca, tu amigo, me llamó. Mi amigo, ¿estabas ahí hablando de mí? ¡No! ¿Yo? ¡Para nada! ¡Para nada! No, mira, cuando hablamos de la gente pequeña del enano, a mí... ¿Te llama? No, ya, me dijo no. ¿El señor Baja te llama? ¿De estatura baja? No, me dijo, lo único que te voy a pedir es que nunca dices mi nombre. ¿Cómo se te ocurre? No, Dios mío. No, me morí de vergüenza, por eso ya no lo hablo más. Yo creo que nos ve. Oye, ¿vamos con las frases? Sí, vamos con las frases. Ya, ya, ya. Primero es cachay. El cachay. Es una frase que decimos los chilenos, cachay. Me carga el cachay. Pero el cachay, igual afuera dicen, ah, cachay, este es chileno. Sí. Como que ya saben que es chileno. Yo me doy cuenta cuando estoy de viaje de repente y escucho un... ¿Un cachay? Sí, sí. Lo otro que decimos, perdona, me acordaste, el altiro. Algunos lo dicen, otros no. El altiro. El altiro es de nosotros. El altiro voy. El altiro es 100% de nosotros. 100% chileno. Al tiro. Sí. E inmediatamente. Entonces, si está después te dicen, señora, ¿usted quiere su pedido ahora? ¿Ya? Sí, lo quiero. Al tiro. ¿Qué es altiro? Te dicen. Sí. Es una pequeña reflexión. Sí, sí. Ya, la otra frase, sacarle el poto a la jeringa. Eso es súper chileno. Ah, sí, es muy chileno. Sí. Estoy sacando el poto a la jeringa. ¿Qué es sacarle? Significa evadir una responsabilidad total. ¿Cuánta gente conocemos que le saca el poto a la jeringa? La Raquel no le saca el poto a la jeringa. No, yo no. No, la Raquel no le saca el poto a la jeringa. Tú sí. A veces. Yo le saco el poto. Yo le he sacado el poto a la jeringa. A veces sí, sí. Lo reconozco, le he sacado el poto a la jeringa. ¿Tú? Yo no. ¿No tú? Yo soy bien hembra para mis cosas, ¿eh? Te voy a decir. ¿Pero alguna vez le has sacado el poto a la jeringa? Tú es tántrica este hembra. Hembra. Pero, perdón, todos hemos caído en alguna situación donde dice, ¿sabes qué? No, mejor no voy a contestar. Le saca el poto. Lo que pasa es que el antítesis de macho es hembra. Sí, sí. Ah, o alguien es bien macho o una mujer es bien hembra. Ah, o bien mujer. Pero nunca he estado en una situación, no necesariamente de enfrentar algo tuyo, sino que de repente, por ejemplo, hay situaciones en el colegio que uno trata de evitar tener un conflicto, por ejemplo, con algún apoderado en el colegio, por algún problema que hayan tenido los niños. ¿Sabes qué? Mejor me voy a ir por el lado. Yo creo que hay que tratar de evitar el conflicto. Hay que evitar el conflicto. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo con usted. ¿Para qué ser tan confrontacional? Pero es mejor enfrentar las situaciones. Oye, un consejo y regresamos. Como la más lenta. Seguimos con nuestros amigos de Antena 3 Directo. Gente que responde, Pablo Rodríguez, Daniela González, vienen con esta promoción estrella. Así es, sobre todo para este 18 que está con todo hoy día, trajimos otros sarténes, los famosos Jade Cook, ¿cierto, Dani? Sí, son espectaculares, pero yo quiero partir al tiro con la oferta ahí para los que no están viendo en la casa, porque nos quedan poquitas unidades, ya lo voy a adelantar. De ambos. De ambos. La oferta es que por la compra de los Jade Cook, que ya les voy a contar, son estos sarténes espectaculares que están mostrando acá en pantalla, se van a llevar totalmente gratis este set completo de cuchillos. Son 12 cuchillos y una tijera, aprovechando ahí que suena la música para el 18. Cuchillos de todo tipo, para el picoteo, para el asado, para la carne, van a tener el set completo y gratis. Dani, si yo llamo y la operadora, yo quiero un Jade Cook, sabe perfectamente que me tiene que además anexar los cuchillos que vienen gratis. Sí. Así es, así es. Solamente tienen que llamar al 2, 2, 3, 27, 18 días y dicen, quiero la promo de tal cual. La promo, perfecto. Ah, ya. Con José y la Raquel. Y la Raquel. Bien, bien, bien. Perfecto, es los Jade Cook más los, perdón, los cuchillos, los 12 cuchillos más la tijera, de acero inoxidable, profesionales. Oye, además de Jade Cook me encanta, primero con colores modernos, este color está muy de moda. Colores menta, verde menta, es normal. Sí, precioso. Está muy de moda, es maravilloso, tienen tamaños perfectos, pero lo mejor es que son súper antiadherentes, no son tóxicos porque están hechos justamente con cerámica, antiadherente y polvo de Jade. Exacto. Que hace que nada se pegue, duran muchísimo y además son aptos para el horno. Vienen estas dos piezas que son de 24 centímetros, la más grande de 28 y también de 24, una tapa de vidrio templado, duran muchísimo, son para cocinar maravillas, como dije, esta se puede meter al horno. ¿Dani no son pesados, no? Sí, son un poquito pesaditos, pero... Ah, pero Liliana, dejo, ideal. Pero pesado en el sentido de que se nota la calidad. Yo tengo uno que, olvídate, me llega a oler el brazo. No, y además que son, no generan nada nocivo, como era antiguamente el teflón, ¿se acuerdan ustedes? Y eso es muy bueno porque además viene con los 12 cuchillos en esta promoción espectacular, hasta machete, cuchillos para cortar carnes, queso, lo que usted quiera, y más encima también sus tijeras también hay, así que espectacular la promoción, llamando al... 223-27-18-10, envío 100% gratuito, facilidad de pago, hasta 6 cuantas precios contados sin interés, llamen, insistan porque quedan pocas unidades, guarden el número, 223-27-18-10 y digan, quiero mis sartenes de tal cual, con los cuchillos gratis. ¿Hay que mencionar el programa tal cual? Sí, mejor menciona el programa tal cual, la oferta de tal cual. Porque esto es una oferta exclusiva del programa. Lo vi en tal cual. Lo vi en tal cual. El ofertor de tal cual. El ofertor de tal cual. Oye, y está buenísimo porque además me encanta porque Antena 3 va anexando distintos productos a la promoción de los cuchillos. A la promoción de los cuchillos, que la verdad quedan muy pocas unidades, así que estamos aquí con las últimas para que aprovechen ahora o nunca. 2, 2, 3, 27, 18, 10. Porque Antena 3 directo, gente que responde. Antena 3 directo, gente que responde. ¿Qué mejor que darles sabor a tus comidas con las exquisitas salsas que Traverso nos trae en el formato vintage en sus variedades como mostaza suave o fuerte, mayonesa casera, mostaza, ketchup, ají pebre, ají crema, que le dan un sabor extraordinario a tus comidas y un ambiente como si estuvieras disfrutando en una verdadera fuente de soda. Ingresa en www.traverso.cl o síguenos en arroa traverso chile para conocer todas las líneas de productos que Traverso tiene para ti. Traverso, el sabor que siempre nos une. Oye, no, quería decir a propósito de sacarle el poto a la jeringa, o la valer que tú, realmente uno dice, yo tengo, conozco gente que de repente los niños tienen problemas en el colegio, entonces para evitar el agarrarse con los papás, dicen no, si son cosas de niños y bla, bla, bla. Pero tú vas a ir donde vas a hablar con el niño. Tú fuiste a hablar con el niño. ¿Cuándo quita el jardín? Te vas a sacar todos los dientes. Te vas a sacar todos los dientes. Y la mamá nunca supo. Una psicóloga. Y la mamá nunca supo el niñito. Y actúa con mucha psicología. Mucha psicología, una psicóloga infantil. Te vas a sacar todos los dientes. Te vuelvo a tocar a mi hijo y te vas a sacar todos los dientes. ¿Me escuchaste? Me escuchaste y puse que eres loca. ¿Me escuchaste? Es que yo me muero, es un trauma. Y yo cumplo, ¿ah? Si usted tiene niños chicos y necesita una asesoría psicológica, Marlene lo está haciendo un rato en línea. ¿Sabes qué pasa? Que la hice corta. Porque yo la verdad es que no voy a tolerar que le sigan pegando a mi hijo. Está bien. Además, mi hijo andaba agresivo. ¿Ah, en serio? Claro, uno se da cuenta cuando los hijos están siendo maltratados en el colegio por otros o con bullying porque se fueran agresivos en la casa. Ah, sí. Y mi hijo nunca fue agresivo. Sí, o empiezan con otras cosas. Bueno, sigamos con las frases que están hechos de mí. Después seguimos con las clases de psicología. Sí, sí. ¿Cierto? Pegarse el alcachofazo. El alcachofazo. El alcachofazo. ¿Qué extranjero va a entender? Un extranjero que viene llegando. Bueno, los extranjeros que vienen a Chile ya saben. Pero los que vienen llegando a Chile, un gringo que siguió a un europeo, ¿qué va a saber lo que es pegarse el alcachofazo? Hay alcachofa en otros países, yo no he visto. ¿Alcachofa? Sí. En otros países no. No, yo tampoco he visto. Sí, porque en Estados Unidos se llama artichoke. ¿Cómo? Artichoke. Ah, ¿en serio? Yo tenía una amiga. ¿Ya? O sea, es que siempre la molestaban porque le decían la alcachofa. ¿Tú sabes por qué, no? ¿Quién es lo más rico de la alcachofa? Es puto. Sí. Sí. Tenía uno bien para ahí. Le decía la alcachofa. Oye, alcachofa le decía la alcachofa. Y anda bien. ¿Anda bien? Parece que a los hombres les gustaba muy bien mucho el trocero de ella, le decía la alcachofa. Sí. Qué bien. Oye. ¿Verdad? No podemos reproducir todo lo que nos dicen. No. Están diciendo unas cosas impresionantes. Oye, la otra frase que él oye. Quiero no reconocer cuando llegan a Chile. Andar pato. Andar pato. Ando pato. Ando pato, ando sin ni uno. No tengo ni uno, no tengo plata. ¿Cómo te pasó a tu amigo anoche que no pudieran pagar el estacionamiento? Sí. Ellos tienen muchas lucas. Lo que pasa es que no tenían el sencillo para pagar. No tenían el tío. Sí. Patas negras. ¿Cuál? Patas negras. Detengámonos en ese punto. ¿Por qué? El patas negras. ¿Por qué? ¿De dónde viene ese término? Es un término muy utilizado en Chile. Creo que Pablo Galleguillo debe saber ya por qué existen patas negras. Mira, en el campo entraba el amante siempre a la casa y andaba a pata pelada. ¿Cachai? Ya. Entonces entraba la pata pelada y ¿qué pasaba? Que las patas, la planta, los pies se ponían negras. Entonces, y dejaba los zapatos ahí para no hacer ruido, las botas. Ya. Entonces entraba, 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 se le ensuciaba la planta a los pies y le decían el patas negras. Ah. Entonces cuando estaba acostado se le veían la planta a los pies. Es un buen ratito. Mira, ahí viene el patas. Ahí viene el patas. Por Lando. La otra frase típica chilena, ya que estamos ya en el mes de la patria, está bien que hablemos de estas cosas típicas chilenas, ¿cierto? Por lo tanto, la otra frase típica chilena es se le soltaron las trenzas. Ah, sí. Se le soltaron las trenzas. Lo hemos conversado mucho con Jordi últimamente, ¿ah? Sí, 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 sí. Pero a Jordi no es el único. No. Hay muchos que se le soltaron las trenzas. Como que se volvió loquillo. Y hay otro término que parece, no, que no es, pero es parecido, pero no es igual, que es, oye, a este gallo se le salió la cadena. Ah, eso no sé. Uuuuh. Él se le soltaron las trenzas, es lo mismo que decir tiró el poto a la chuña, ¿no? No, pero podría ser parecido. Es como lo mismo, ¿no? Podría ser parecido, sí. A veces sí. Sí. Tiró el poto a la chuña. Sí, tiró como el poto a la vez, se le soltaron las trenzas, se desbandó. Eso es. Es lo mismo el otro. Se desbandó. Bueno, ahí también ya, bueno, después se le apaga el calefón, se le quema la ropa, se le chorrea el helado. Todos esos términos chilenos. Todas esas frases que son un poco más, para decir un poco lo mismo. Sí, correcto. Cuando se te sale la cadena, es cuando, por ejemplo, tú estás en un carrete, estás chupando y de repente ya te empiezan a echar agua al bote y te empezás a pastelear. Ahí se le salió la cadena. Es la primera vez que escucho ese término. O cuando estás muy enojada. Por ejemplo, yo tengo una amiga. ¿En serio? Se le sale la cadena, mira. Tengo una amiga. A ver. Que hace un tiempo se le salió la cadena. Oye. ¿Sí? Sí, pues se iba yendo ahí. Me contó. Es como que no se descarrila. Se iba yendo así. Se te salió la cadena. Mira, antes de irme, porque se iba yendo a una pega, antes de irme, mi hijo, tengo unas cositas que tengo que conversar. Ah, pero no estaba curada. No. Estaba en sus sanos juicios. Se le salió la cadena, me voy a creer. Está bien de repente. No, je, porque claro, usted tenía que decir unas cosas y además no le saca el poto a la jeringa, ¿cachai? Va de frente. Entonces, ahí se le. Eso me voy a permitir un minuto. Pero cuéntame la verdad. No, nada. ¿Cómo nada? Nada. Porque se le salió la cadena. Al final dijo, agradezcan que soy una dama. Sí, exacto. Se le salió la cadena porque dijo de todo un rosario. Total. Total, total. Claro. Qué chorazónica. Hay otro término que es como, se pasó como 20 pueblos. Ah. ¿Cachai? Ah, ese, ese. Ese es bueno, ese es bueno. Sí, el otro día no me dejaron entrar. Bueno, ahí, si lo están viendo, no me dejaron entrar con Everton a una farmacia. Y ahí se me anduvo saliendo un poquito la cadena. ¿Se puede entrar con perro a la farmacia? Yo creo que sí. Yo creo que yo no tengo idea. Yo creo que, mira, te digo la verdad. Yo creo que las personas y los seres humanos tenemos mucho más virus que los perros. Ah, en serio. Entonces ya es como un poquito pasado ya. Pero iba con cadena y todo. Sí, con todo. Pero ¿qué te dijeron? ¿Quién te ha tenido? Porque de repente hay una farmacia que está la típica persona en la entrada. No, ya, sí. Aparte pedí un remedio, no lo tenía. Después pedí otro remedio, no lo tenía. Y me retaron un montón por el perro. Y se le dije, ay, sabes que ya no vengo más. Al final, bueno, capaz que vaya igual de nuevo. El director está muy preocupado porque dice que se desarmó el peinado. No, es algo sexy. Sí, es así. El director es un juego. Es un juego. Entienden, lo entienden. ¿Por qué el director te ha preocupado el pelo a la marlene en vez de seguir la conversación? No, no. La mira entera. La mira entera. Claro, está más concentrado el pelo a la marlene que lo que estamos hablando. Ella juega con su figura. Director, entienda, entienda mi juego. A propósito de farmacia, me gustaría decir con todo el cariño del mundo que a veces uno entra a una farmacia, no voy a decir el nombre, pero uno va directo y dice, señor, saque papelito. El numerito. El numerito. Y no hay nadie más que uno. Señor, no hay nadie en la caja. No importa, por protocolo tiene que sacar el papel. Me gustaría decirle, señor, le agradezco sus palabras, voy a sacar el papelito y voy a ir a la caja. Pero en ese minuto, Andana, es un inquieto. Sí, pero es que no hay nadie, éramos los únicos que escuchábamos. Pero sabes, pues ya caché por qué es lo del papel. ¿Por qué? Porque cuando tú sacas el papel, te pide tu root. Entonces tú sacas el papel y cuando llegas a la caja, tú dices, quiero este remedio. Perfecto. Oiga, ¿necesita mi root? No, lo tengo aquí en el papel. Aparece en el papel. ¿Cachai? Siempre y cuando tú lo ingreses. Sí, pues es que hay que ingresar. ¿Y si tú estás ingresando el root de otra persona? No, tú ponés atención general y te dices, digite su root. ¿Cachai? ¿Y si tú pones el root de otra persona? ¿No te pueden dar el remedio con tu root? Bueno, es que ahí ya me echaste. Pero siempre la del chileno haciendo la cajaña por debajo. Por ejemplo, ya, ya, Marlene. Ya, vamos a continuar. Ponerle vino es otra frase típica chilena a propósito de las empanadas de Fiesta Paria. Muy utilizado. Ponerle vino. Póngale vino. Póngale vino, sí. ¿Tú le has puesto vino? A veces sí. A veces sí, sí. Tienes que ponerle vino. Sí, es vino. Por no. A veces uno no se siente bien y tiene que ponerle vino. Sí, por ejemplo, Lorenzo, cuando tiene una prueba, oye, ponle vino, ¿ah? Ponle vino. Ponle vino, ¿ah? Sí, claro. Eso. Ponle pino. Yo digo, ¿no han hecho las tareas? Vamos a ponerle vino, compadre. Eso. Todo haciendo las tareas. Eso. ¿Cierto? Muy bien, muy bien. Ya. Tengo una amiga a propósito de tarea que, ella me decía hace términos, me decía, le voy a poner vino ahora y todo, porque no me siento muy bien, decía. Me siento muy bien, no estaba bien. ¿Pero qué? Psicológicamente. No, no, no. Me siento. Porque de repente hay gente que está estresada, ¿ah? ¿Cachai? Que siente mucho dolor. Y ella le ponía pino en su tema. ¿En quién le ponía pino? En responder, en distintas áreas, ¿cachai? Y le ponía pino. ¿Y es genérica tú? Y sintiendo dolor, ¿ah? ¿Dolor a qué? Le ponía pino igual. ¿Dolor a qué? ¿Dolor a qué? ¿Dolor dónde? No sé. No tengo idea, no le pregunté tanto. Son como, cuando usted está estresada, señora, que le duele la musculatura, ¿cierto? Como que uno le pone pino igual, enfrenta al día. Sí, pues le ponís pino porque si no te cae en la cama, pues viejo, entonces tenés que estar... Oye, que te veís bien, te estoy viendo en cámara, me gusta ese azul con negro. Sí, te veís, Mino. Sí. El azul con negro, la verdad... ¡Abra! ¡Traeme los zapatos! No, de verdad, está en su momento. Oye, ese azul con negro se ve muy bien. Se ve bien. ¿Te gusta? ¿Te veís, Mino? No, gracias, gracias, se basaron por sus comentarios. Ay, se da de que... Sí, está el libro. Allí estuve con Karen Doggenbainer. ¿Dónde? ¿Cómo está? En Chelo Milano. Estuve con ella, me encontré con ella ahí. ¿La felicitaste? Por supuesto, hicimos un video. Yo sé que no hablamos para la parte de la disco, ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Quién va a animar en Viña? Martín. Me dio alguna señal. Bueno, no, vamos a hablar de... Me dio alguna señal. ¿Alguna señal? Sí. Pero ella tampoco lo tiene, tampoco. Ya, ok. Otra frase típica chilena. Como el José, cortad la huincha. Estoy que corto la huincha, miércale. Eso es verdad. Yo la uso mucho, yo la uso mucho. ¿Qué manera de tomar? Estoy que corto la huincha. Es que querís que haga vos. Imagínate lo que me va quedando. Cortad la huincha. Oye, sí, yo he cortado la huincha y he llegado a Peridón y digo, ya, ya, estoy que corto la huincha. En esta época del año uno está un poco así, ¿ah? Porque uno es así, 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 pero... Usted dice, ya, ya, voy a cortar la huincha. Hay fiestas, pachi, a uno también. Ligerito voy a ir a Viña, fíjate, voy a ir a comer paya Viña contigo un día. Eres tema de conversación en las comidas, tú ya. ¿Me voy a ir a Viña? Me dice, ¿es verdad que al José le pasa eso? No, son bromas nuestras. ¿Qué cosa? ¿Qué está que corta la huincha? No, le dice la Raquel, se es Popeye buena onda. Popeye, Popeye, ya me pusieron un poco. No, pero es verdad, te dicen... ¿Con quién no conversáis? ¿Con gente amiga? No, con gente, por ejemplo, esta gente que salía a comer anoche. Sí, sí. Ya. ¿Es verdad que vas a actuar en el Mago de Oz? ¿Por qué? ¿Quién sería yo? ¿Quién sería yo? El hombre, el ojalata, ¿o no? Me imagino. O me vas a confundir con otro. Ah, el espantapájaro, el espantapájaro. Ya, 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 por favor, paremos el escándalo, no quiero más publicidad. Otra frase típica chilena. Ya, porozco a varios. Darse vuelta a la chaqueta. ¡Oh! ¿Qué término más utilizado también? Darse vuelta a la chaqueta. Este se dio vuelta a la chaqueta. Hay hartos que se han dado vuelta a la chaqueta. De partida en el mundo político, pero no nos vamos a meter ahí. Sí, la mayoría. La mayoría. Es impresionante. Ahí yo quiero que están los más. Pero sabés que eso los cachan, porque, por ejemplo, yo he visto en Twitter, que ahora se llama, ¿cómo se llama Twitter? X. X. Entonces, de repente, por ejemplo, hay gente que es inteligente, pero dice, mira, pum, pone un pantallazo de un tuit que alguien tiró hace, ponte tú, cinco años. Yo voté por el presidente, porque va, 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 y ahora pone el tuit de ahora que lo critica. Entonces, dice, ¿qué es eso? Darse vuelta a la chaqueta. Yo creo que lo más valorado en la vida, en general, es ser consecuente. Es ser consecuente. Es algo que es un valor, es un valor. Es un valor. Es un valor muy importante que no todos tienen. Tienes razón. Ser consecuente. Tú nunca, nunca, los tres, ¿hemos caído en darnos vuelta a la chaqueta alguna vez? Yo por lo menos no. ¿Nunca te la he dado vuelta? ¿Tú? Yo no. No, tú jamás. Yo soy tremendamente consecuente. Soy súper consecuente. De hecho, yo por ser consecuente. Yo muero con las botas puestas. Por ser consecuente me ha llegado de vuelta, lamentablemente. Pero prefiero seguir así que... Sí, el ácido. Sí. Luego, la otra. La otra frase típica chilena. Arrastrar el poncho. Arrastrando el poncho. Arrastrar el poncho. ¿Cuánto se ocupa arrastrar el poncho? Sí. Provocar o incitar a alguien para que moleste, disguste o pelee. Discuta o pelee. No. O pelee, o pelee. No, yo no lo conseguía así. ¿No? Para mí arrastrar el poncho, la persona entiendo como... No, este ya está arrastrando el poncho. Es como... ¿Cómo que ya está ahí como viejo? No sé si viejo o como desgastado. Alegando, dicen. Viene arrastrando el poncho. Ah, eso. Viene alegando. Ah, eso para mí es estar con los monos. ¿O no? Sí, ah. Sí o no. Arrastrar el poncho, ¿qué es lo que es? ¿Patearle? ¿Suplicar? No, no es suplicar. Para mí arrastrar... No, este está ahí arrastrando el poncho, ya es como... Ya está ahí como... Sí o no. Como cansado. Como de salida, como de salida. Ah, puede ser. Sí o no. Mira, ahí tenemos dudas con el significado. ¿Cómo arrepentió de algo arrastrando el poncho? No, yo lo siento como... Llegó arrastrando el poncho, como... Es que cuando llegué ahí nos cae. Como alegando, como... Llegó como con los monos. O se levantó con la pata izquierda. Eso también. ¿Cómo que no quiere pelear? ¿Cómo que no quiere ser? Ah, puede ser. Sí. Ya, otra frase típica. Sacar los choros del canasto. Ah, me sacaste los choros del canasto. Eso sí, sí. Me sacó los choros del canasto. Sí. 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 Yo muchas veces. Y te sientes representada. Totalmente. ¿Cuántas veces te has sacado el choros del canasto? Varias veces. Sí, pues sí. Bueno, ya me sacó los choros del canasto. A ti también te sacaron los choros del canasto. Sí, sí, es verdad. Sí. Ella cuando ya aguanta, 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 te sacan los choros del canasto. No voy a aguantar, aguantar, aguantar. No. Pero llegan minutos que te sacan los choros del canasto. Todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Todo, todo. Claro, porque si no seríamos los reyes de los... Total. Sí, pues sí. Todo tiene un límite en la vida. No puede ser para siempre la torre. Yo tengo un dicho. Esta noche me salta la liebre. Ah, bueno. Qué bueno, ¿no? Este se lo dice todos los días. Es como decirle hola. El mago de Oz. Ese es como el sueño del José. ¿Y qué hace? En la película El mago de Oz. El mago de Oz. Sí, esta noche yo creo que me va a saltar la liebre. Esta noche yo creo que me va a saltar la liebre. Y es como el día de la mascota. Esta noche sí que sí. Esta noche sí que sí. Tengo harta fe. Tengo harta fe que esta noche sí que sí. Sí, sí. No es que el sábado no puedo ir. ¿Por qué? Porque tengo un brillo. ¡Ah! Tengo un brillo. ¿Tú te has pasado eso que tengo? Sí, me encantan los brillos. ¿Cuántos días más o menos a la semana? Tres veces a la semana. Estáis brillando, estáis brillando. Sí, estáis brillando, estáis brillando. Te han sacado brillo. Te han sacado brillo. Sí, sí, tengo un brillo. Te han sacado brillantita. Tengo un brillo, tengo un brillo. La gente dice sí. Están buenos los términos. Oye, el otro término es bien típico chileno. Peinar la muñeca. ¡Oh! La mando no peinar la muñeca. Conmigo no. La mando. Oye, hemos visto políticos. Es ese otro ordinario. Oye, hemos visto políticos, políticos, alcalde, alcalde. Es que peinar la muñeca ya. Dicen que no solo se peina la muñeca. Eso es muy ordinario, señor director. Mira, la alcaldesa Nogales, ahí está. ¡Oh! Llegó al calcejo con una muñeca, mira. ¿Viste? Llegó con una muñeca. Esa alcaldesa parece que está con el problema, ¿o no? ¿Cuándo fue eso? Raquel, tú no llegas. Llegó con una muñeca, ¿no? ¿En serio? No, porque a mí me decían la muñeca. No, tú no eras la muñeca. La muñeca. La muñeca. No, no, no. Oye, pero... Bueno, también tenemos gente de farándula que también han echado a peinar la muñeca. Sí, sí. Bueno, otro término bien conocido y bien usado es echar la foca. Ah, sí le echaron la foca. Sí, pero eso es medio un poco vulgar. Echarle la foca. Sí, echarle la foca, ¿no? Sí, sí, es verdad. Es como cuando decir, oye, este gallo le pegó un cornete. No sé si el cornete sonará afuera para entender que el chileno no. No, no, no. ¿Ustedes? Es como chihuahua. Sí, es como chihuahua. Sí, chihuahua. ¿Qué otro...? Lo descarretilló. ¡Ah, de un combo! Lo descarretilló. ¡De un combo! Y hay un ochentero que dice... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Te voy a pegar un cacho. La verdad es que era ochentero. Te voy a pegar un cacho. El cacho era un combo. También es muy chileno. Sí, ¿qué? ¿Cómo le decían a tu amiga? ¿Qué? ¿Te acuerdas de cuando empezamos cómo le decían a tu amiga? La llanta, la llanta... No, ¿cuál? Cuando una vez... La tortuga. No, una vez que sí te contara algo de tu amiga y nosotros le contaba a Jordi, parece. Y nosotros empezamos a decir, ¿cómo le decían a tu amiga? Y te lo jaste con nosotros porque no te dejábamos contar el cuento, ¿te acuerdas? Es verdad, es verdad. ¿Te acuerdas o no? Sí, o sea, yo no me acuerdo. Oye, otra frase típica chilena. Charcha. Ah, sí, charcha. Chanta o charcha. Charcha. No, chanta es otro. Sí. Charcha. Charcha es algo de muy mala calidad. Es penca. Algo de muy mala calidad. No, súper charcha. Está usado para personas. Tú a veces dices, oye, no, súper charcha. O para cosas de mala calidad, porque tú, oye, me compré una cuestión, me compré un según quita sol. Claro, y salió malo. Y salió charcha. Charcha, claro. Es que charcha es penca, malo, no funciona. Algo de mala calidad. En fin. Chanta puede ser el que no te paga, ponte tú. Claro. O sea, ese es chanta, como hay uno en Malta, hay otro, bueno, está lleno, cuidado con los chantas. Hay otro en la quinta región. Sí, sí, sí. Sí, pues, ¿viste? Ya. Otra palabra latínica que es los extranjeros, típicas chilenas, y que los extranjeros no es reconocente, no saben lo que significa, es hueveo. Pero igual el huevo lo pueden reconocer como muy chileno. Como hueveos, ah, hueveos de hueón, hueón es chileno. Ahora, el hueón está muy universal hoy día. Sí. De repente los argentinos dicen huevón, o en Centroamérica dicen huevón también. Sí, sí. Lo que pasa es que ellos dicen, es huevón. Nosotros decimos hueón, porque nos comemos la B. Sí, sí. También es un tema. Y huevón está aceptado en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Sí, es verdad. Y significa amigo. Huevón es igual a amigo. Así que yo te podría decir, ¿cómo estáis, huevona? Y sería, ¿cómo estáis, amiga? No, pero mira, eso depende. Porque cuando Jordi habla, te dicen, sí, huevona, sí. Al principio, claro, tú decís, no. Pero a él le sale como natural, como que no es ofensivo. No, porque... Pero si tú lo decís, depende de quién lo diga. Depende de quién lo diga. No sé si me... Pregúntale a la Pati Maldonado. Claro, ¿cachai? ¿Cachai? Claro, si yo digo, yo digo que soy huevón, le suena feo, grosero. Pero hay gente que le sale como simpático, como que es el vocabulario de todos los días. Es verdad. Depende de quién lo diga y cómo lo diga. Exactamente. Jordi, pero cuando habla Raquel, estamos acá, le dicen, es que no, es que huevona, huevona, no puedes ser tan, es que huevona, en los años, y te dice como cuatro huevonas al mismo tiempo. En los años que te conozco es tan brillante, Jordi, pero habla así. Entonces la gente me dice, ¿cómo aguantas que te diga algo? Pero es que así habla Jordi. Es así habla, claro, claro. Yo no lo siento ofensivo. Y como que a él no le sale ofensivo. Claro. No. Pero ojo, huevón en el diccionario significa amigo, está aceptado hoy día. Porque hay palabras que se están usando, se empiezan a usar tanto en el lenguaje, que al final de usarlas tanto, pasan a ser parte de la Real Academia de Mundo. Claro. Bueno, amigos, este septiembre transforma tu sonrisa en clínicas dentales Implanet. Disfruta un 60% de descuento en implantes dentales, diagnóstico y radiografía digital sin costo. Con nuestra experiencia en odontología general, ortodoncia y la mejor tecnología, te aseguramos un tratamiento de calidad. Agenda tu cita en implanet.cl, redes sociales o llamando al teléfono 287-590909. Clínicas Dentales Implanet, tu sonrisa, nuestra especialidad. Si eres cliente de televisión BTR, tienes el poder, porque además tienes incluido Prime Video sin costo adicional para que disfrutes el estreno de la nueva temporada del Señor de los Anillos. Los anillos de poder, así que contrata el doble pack premium de BTR, que viene por solo 30.990 pesos mensuales y por seis meses. No te pierdas este increíble estreno. BTR, nunca dejes de descubrir. No te pierdas este increíble.